El sol, por las mañanas, ve en su ventana, mis penas de amor. Sufrir, llorar, por un amor que no comprende penas, tan solo penas. Me ha dejado tu querer, penas, tan solo penas. Me ha dejado tu amor. Y si algún día me voy al más allá. En el cielo yo te espero y muy juntos allá viviremos. En el cielo yo te espero y muy juntos allá viviremos.